Muchas veces las personas que amamos los tenis los amamos por mucho más allá de la moda o de lo que está fresho, ¿no? Los queremos porque nos recuerdan momentos, el momento en el que vi estos Nike Cortez, de inmediato llegó a mi mente el recuerdo de mi tío, él hace ya algunos años que murió y esta era la silueta que usaba en los últimos años de su vida. Cuando vi esta edición especial de Nike Cortez, de Día de Muertos, no duden en obtenerlo. Es como un llamado, es como un recordatorio de la vida, de que nuestros muertos siguen ahí, de que nuestros seres queridos siempre van a estar con nosotros. Este Nike Cortez es muy especial. Mira la belleza de su micro bordado. Los motivos como de un papel picado, es el Nike Cortez, el altar. Esa placa, super gold. Y los detalles que están en alto relieve en el Sbush. La gamusa no es una gamusa de super alta calidad, es como, como tipo una gamusa planchada, pero sé muy chida. Las costuras en naranja le dan una uniformidad visual a ese contraste entre el negro y el naranja, que siempre será una paleta bastante llamativa. Y que de inmediato te evoca a las festividades de un Día de Muertos. Esos motivos en alto relieve en el Sbush, también son reflejantes, como no. El altar. Así luce este pedo a mí. México, claro, celebramos a los muertos. Esto no es un pedo para estar tristes, es un pedo para estar felices. Nuestros muertos siempre van a estar ahí en nuestros corazones. Por acá pasale con confianza, pasé por este tequila, arrocito, pollo y mole. Aquí somos bien firmes, sabe que tranza ofrendas en tu memoria el olor de las flores. No nos olvides por favor, alebrijes de colores. Mi corazón un pan fervor, anhelamos sus sabores. Somos huesos sin rencor, aquí no existen los dolores. Recuerdanos siempre me amos.